Entonces, ¿qué pasa si ya está? Es por aquí, ¿no ves qué sentido más rato que está? Tenemos que ir por allí, se ve muy claro en la imagen. Que no, Melo, hazme caso, te digo que es por el otro lado. Mira, parece que nos acercamos. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde? ¿Tú ves algún teléfono aquí? Quizá en el coche. ¡Oh, es verdad! Está muy oscuro, no consigo ver nada. ¡Eda! ¿Ves si está su bolso? No, no veo nada, quizá lo ha dejado en el maletero. ¿Y si le ha pasado algo? ¡Ay, no seas gafe! ¡Eda! Eres un... ¡Oh! Chicas, ¿qué? Venid a ver esto. ¿El qué? ¿Qué pasa? Venid aquí. ¿Qué pasa? Eres un... ¡Oh! ¡Oh! ¡Hotel! ¡Hay que ir! Sí, sí, venga, vamos. A ver si está yendo. Un momento, no puedo respirar. Tampoco ha sido para tanto. Tampoco ha sido para tanto. O quizá sí. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Venga! ¡Qué bonito es el bósforo, ¿verdad? El señor Ebran es ese. ¿Quién dices? Aquel. Y ahora, ¿cuál es tu plan? Lo estoy pensando. ¿Lo estás pensando? ¿No has tenido tiempo mientras subías 15 pisos? Oye, confía en mí. De acuerdo, todo saldrá bien. Ahora tengo que confiar en ti. Llevas toda la mañana saboteándome. Creo que me rindo. No puedo salir bien. Mira, ¿sabes qué? Que lo solucione. Que yo pásale. Quieto, quieto. Nos está mirando. Nos ha visto. Pásame el brazo. ¿Qué? Agárrame la cintura. ¿Se puede saber qué estás haciendo? Actúa normal. Muy bien. Dile que soy tu novia. ¿Por qué me ayudas después de lo que ha ocurrido? Soy demasiado buena con todo el mundo. Genial. Vamos. Adelante. ¿Cómo se llamaba? Ebran. Ebran. Hola, señor Sarkar. Señor Ebran, ¿qué tal? Siento mucho el atraso. No se preocupe. Ella es... Es Ada. El señor Ebran. ¿Cómo está? Sí. Soy la novia de Sarkar, pero también soy inversora del proyecto. Por eso quería conocerle. Es un placer. ¿Nos sentamos? Claro, usted primero. Por favor. Señor Ebran, será mejor que vayamos directos al grano. ¿Le parece? No perdamos el tiempo. Queremos su terreno y esa es nuestra oferta. Muy bien, pero... ¿No quieren comer nada primero? No hace falta. Ay, sí, por favor. Tengo muchísimo hambre. Camarero. Ya te lo he dicho. ¿Qué pasa? Aquí tiene. Muchísimas gracias. No hay de qué. Disculpe, pero... Aquí no veo ningún postre. ¿Podría darme otra carta? Cariño, has dicho que tenías mucha hambre. ¿Ahora quieres ir directo al postre? Cariño, ya sabes que yo siempre pido primero el postre. Así no me lo pierdo y después me como satisfecha el resto de la comida. Sí, claro. Es una chica encantadora. Y lo es. Es verdad. Preguntemos en receta. A ver... ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Hola, buscamos a una amiga, Eda Gildis, que parece que es cliente suya. ¿Podría comprobarlo si es tan amable? Eda Gildis dice... A ver si está por aquí... Pues no. ¿Y Eda Volat? Prueba a buscar por ese nombre. ¿Cómo que Eda Volat? ¿Qué dices? Espera un momento. Usted compruébelo. Busque a una Eda Volat. Tampoco hay nadie con ese nombre en el registro. ¿Tampoco? Espere, ¿podría mirar si está registrado un tal cercán volar? Por favor. No, tampoco. ¿Ah, no? ¿Y ahora? ¿Y no ha visto a un hombre increíblemente guapo? Tan guapo que no puedes no verle. Juega en otra liga. Un hombre fornido y muy elegante. Tiene que haberle visto entrar. Es imposible no fijarse en alguien así. Disculpe, no sabe la palabra. ¿Es que sabe quién es? Tiene que haberle visto. Seguro que sí. Si dice que no, es que no. Todavía no sabemos nada de ella. Separémonos. Buscad por dentro y yo por fuera. Pero a ver, ¿cómo vamos a encontrar a Eda en un hotel tan grande? Me lo enseñale en una foto suya. Quizá la reconozca. Tiene razón. Hola otra vez. Perdone que la molestemos. Tenemos una pregunta. Será un segundo. ¿Ha visto entrar a alguna de estas dos personas? Ah, sí. Les he visto antes. Llevaban puestas unas esposas. ¿Unas esposas? ¿Cómo dice? No sé, cada uno llevaba una en una mano. Han ido hacia el ascensor. ¿Pero seguro que eran de verdad? ¿Como las esposas que ponen a los presos? ¿Como las que usa la policía? Eso creo. ¿Estás segura? No eran presos, son nuestros amigos. La he entendido mal, disculpe. Melo, me parece que te estás liando tú sola. Muévete. Tengo que examinar su oferta. Seré breve. ¿Qué? 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 Disculpe, lo siento mucho. Buen provecho. Ada, ¿sabe lo que le falta a este mundo? Gente natural y transparente. El tipo de persona que es usted. Muchas gracias. ¿Y si pruebas con las patatas? Sí, eso haré. ¡Qué sorpresa! La oferta es mayor de lo que esperaba. Esa era nuestra intención, señor Ebran. Mire, en Arla y Farquite... ¿Me puedes pasar la sal? Por eso, precisamente, proponemos precios tan altos. Así, ve, que vamos muy en serio con la compra. Ya. Supongo que de verdad necesitan el terreno si me hacen esta oferta. Por eso mismo... Cielo, ¿me pasas la salsa? En resumen, señor Ebran, su terreno es idóneo para las instalaciones que queremos construir. Lo necesitamos. Campos de golf, pistas de tenis, un puerto... Pínselo. No sería maravilloso. Y a usted, Ada, ¿qué le parece el terreno? El terreno es ideal. Está cerca del mar. ¿Y a ti te encanta el mar? Es cierto. Me gusta cualquier cosa que tenga cerca del mar. Cada vez que lo veo, me atrae más. ¡Qué bien! ¿Saben que vivo en un barco? Yo también estoy enamorado del mar. Les propongo una cosa. Si ustedes me aceptan como socio en su proyecto, yo accedo a venderles el terreno. ¿Lo has oído? Dice que sí. Es genial. Sí, bueno, el señor Ebran aceptaría la oferta, pero creo que hay algo que no nos convence, cariño. Tú no trabajas con otros socios, ¿verdad? Le gusta gestionar las inversiones a solas. Cierto, gracias por recordármelo. Pero, como suele ocurrir, prefiero gestionar sola mis proyectos. Siempre he trabajado mejor así. Ya veo. Su postre, señorita. Muchas gracias. Que aproveche. ¿Quieres compartirlo? No puedo comer fresas, soy alérgico. Entonces quiero una franquicia. Mire, señor Ebran, acabo de hacerle una oferta muy buena. No puedo darle nada más. Tenga en cuenta que mantener ese terreno le cuesta una fortuna. Si lo vende, le irá un poco mejor. ¿Y usted qué haría en mi lugar? ¿Vendería el terreno? Pues... Creo que no lo vendería. Por lo que veo, no necesita el dinero. Un tal... Sercán Bolá... Le hace una oferta, pero no quiere asociarse con usted. Ni darle una franquicia, yo no lo vendería. Cariño, tienes un poco de nata en el labio. Si está aquí, supongo que es porque quiere venderlo. ¿Qué le dice su corazón? Mi abuela solía decir... Que mirando al mar se aclaran... Todos los pensamientos. Piénselo. ¿Qué le dice su corazón? Me he decidido. Y ha sido gracias a usted. Les vendo el terreno. Pues como agradecimiento le concedo la franquicia. Lo de todo el complejo podemos reducirlo al puerto, ¿verdad? Genial. Venga, abritemos. Sí. Señor Sercán. Sí. No entiendo por qué te enfadas tanto. No se ha dado cuenta y tú has conseguido el terreno. Le has regalado una franquicia. Solo tienes que ponerle su nombre a un barco del puerto. Con eso ya estará contento. A ver, no te he dicho que no abrieras la boca. ¿Perdona? Me parece que te confundes de persona. A mí no me puedes dar órdenes. Mira, cuando hay que cerrar un trato... No doy a mis oponentes la oportunidad de hablar. Pasa lo que yo quiero que pase, ¿entiendes? Eres un hombre muy engreído. Pues mira. Si has conseguido el terreno, ha sido gracias a mí. ¿Estás bien? Tengo mucho calor. ¿Puedes ayudarme a que me dé un poco el aire? Claro, acércate. Con que me diera un poco de aire bastaba. No tenías que desabrochar la camisa. Puede haber sido más claro. La próxima vez ya te apañarás. Despacio. Espera. ¿Ahora vas a ponerte a leer el periódico? Qué gracioso. ¿Crees que tengo ganas de leer? Todos nos están mirando. Como si el periódico no llamara la atención. ¿Van a venir a ayudarnos? Sí, van a venir. No te preocupes, sentémonos. Hola, estoy mostrando a esta chica. A mí. Sí. Vale. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Serkan ¿Dónde te habías metido? ¿Quién es esta chica? ¿Qué pasa aquí? No sé, no me quiere decir su nombre Por Dios, Engin Te he pedido un cerrajero, no a la empresa entera ¿Y yo qué sabía? Me has dicho que estabas esposado Así que he llamado a tu abogado por si hacía falta A tu secretaria por si necesitabas llamar Al cerrajero para abrir las esposas Y a un obrero por si el cerrajero no podía abrirlas ¿Y él? Yo nada, solo he venido a divertirme Y desde luego lo estoy consiguiendo ¿Y bien? ¿Me cuentas qué pasa? No pasa nada, se trata de un simple malentendido ¿Me podéis quitar esto de una vez? Señor cerrajero, adelante, no se quede aquí mirando Señor, yo he venido a abrir una puerta Legalmente no puedo abrir unas esposas Podría hacerlo si quisiera, pero soy un cerrajero jurado No puedo, lo siento mucho Vaya, un cerrajero jurado ¿Qué demonios es un cerrajero jurado? No tenía ni idea Pues mire, tenemos una asociación Y juramos no prestar servicio a ladrones y criminales Esto es mucho pedir, no puedo hacerlo, comprendanlo A ver, ¿a usted le parece que somos criminales? Estamos sentados en un banco con unas esposas de corazones Fíjese Tengo una idea ¿No creen que lo mejor sería ir a una comisaría? Los agentes de policía tienen más experiencia en quitar esposas Seguramente Como abogado suyo, debo aconsejarle que no vaya a la policía, señor cercano Engin, me estoy cabreando mucho Tienes toda la razón, ahora lo soluciono enseguida ¿Cómo? No, no, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Pues intentar Busca otro cerrajero y ya está ¿Cómo que he buscado? He dicho que no Espera un segundo, por favor Oye, ese hombre me va a cerrar un ratón y se le ocurra acercarse No quiero hacer esto ¿Me da miedo de acuerdo? Es muy peligroso No pienso hacer lo que enteras He dicho que no he entendido Ni le sueñes Si estamos, ven lo que tengo que aguantar Llevo todo el día cercano A esa sierra me estoy empagando Callaos de una vez ¿Fifi? ¿Fifi? Vaya, ya está Muchas gracias Muy bien, Engin, buen trabajo Esta tana El Fifi ha hecho lo que esta gente no ha podido No es mi culpa, cercano Me has dicho que estabas esposado Yo... Este tío las iba a cerrar Gracias, Fifi ¿Estás bien? Sí, estoy bien Escucha ¿Qué? ¿Dónde están las chicas? Leila, ¿puedes guardar esto? Voy a llamarlas Hay que asegurarse de que nadie se... Oye, Leila ¿Dónde está mi coche? Nada He buscado por todos los rincones de este hotel Y no hay rostro de ella Incluso he pegado la oreja en cada puerta No querrás saber las cosas que he oído Qué desagradable Yo también he mirado por todas partes y nada Aquí no están Preguntemos a los de seguridad Muy buena idea Yeran, vamos Son ellas Sí, la he encontrado Venga, os esperamos en el parque ¿Cómo es que sabes abrir esposas? ¿Ocultas algo? ¿Y qué más da? No te imaginas el día que he tenido Ha sido una locura Estoy agotada Poneos ya a trabajar Me vuelvo a la oficina Pero prométeme que me contarás qué ha pasado De acuerdo, vete ya Leila Ven aquí ¿Qué haces? Déjame ir Señor Serkan Eres la culpable de todo lo que ha pasado hoy Estás despedida ¿Lo dice de verdad? Me temo que sí Muchas gracias Puedes irte, Leila Será un placer Venga Vámonos de aquí Espera ¿Sabes qué? Eres un idiota Espero no verte la cara Nunca más Te aseguro que yo espero lo mismo ¿Te lo puedes creer? ¡Hasta nunca! ¡Suscríbete! 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 Seguro que ha habido un error con su beca ¿Usted cómo se llama? Da igual No se lo voy a decir No tiene derecho a saberlo Pero, Eda, ¿cómo se te ocurre exposarte a alguien que no conoces? Podría haberte denunciado No lo he pensado Estaba muy enfadada Puede dar gracias de que no le haya hecho nada más Además, es molesto y controlador Es insoportable Alguien tenía que educarle Pues yo creo que más que educarle Lo que has hecho ha sido un taller Sobre cómo pasar un día con Serkan Bonad No, en serio ¿Cómo ha sido la experiencia? Ya, cuéntanoslo ¿A ti qué te parece, Gerán? No lo repetiría Bueno, hay que admitir que el tío es muy guapo ¿A que sí? Siempre lo he dicho Cuando le vi no podía disimular los nervios Es un hombre muy, muy guapo Es muy guapo No esperaba que fuera tan sexy Pero es guapísimo ¿Y te has fijado en sus ojos? Sus ojos y el contacto que tiene Eso no habría de desperdiciar Chicas No seáis ridículas Si os ha ido la olla, ya basta Tampoco te pongas así Además, ¿tú qué hacías? No cogías el teléfono Y no sabíamos ni dónde estabas ¿El teléfono? Me he dejado el teléfono y el bolso en su coche Podrías haberlo dicho antes ¿No te parece? Ya te valía ¿Y ya cómo ibas a verlo? He olvidado de llamar a Jink Jink es el menor de nuestros problemas Ahora no te preocupes Tenemos que ir a Art Life Architecture, ¿verdad? No me dejaré llevar por mis impulsos nunca más No se lo creen ni ella Seguro que quiere volver a verla ¿Qué? ¿Qué bien le queda el trozo? En vez de enfrizarle lo que tendría que hacer Es tirarle los tecos ¡Calla! ¡Vamos! ¿Quién era esa chica? ¿Por qué no ha querido decir su nombre? Porque al parecer me odia ¿Que te odia? ¿Por qué? Ni idea Buena pregunta Pero ya me enteraré Leila, dile a Ahmed que prepare el informe del presupuesto Y lo traiga a mi despacho Buenas tardes ¿Puedo hablar con Serkan Bolat, por favor? ¿Quién pregunta por él? Pues yo, no es obvio ¿Puedo hablar con él o no? ¿Cómo se llama? No se lo voy a decir Llámele y dígale Que alguien que no quiere decir su nombre Quiere verle Ya lo entenderá ¿Por qué sigue sin querer decirle tu nombre? No lo sé Quizá quiera devolverme la beca Y empiece a perseguirme No quiero que me cause problemas Parecía que intentaba librarse de ti Así que no creo que te persiga Señor Serkan Hay una chica que quiere verle No quiere decirme su nombre Dice que la conoce ¿No quiere decir su nombre? Pues sí, la conozco Dile que espere cinco minutos Muy bien Por favor, siéntese allí El señor Serkan vendrá en cinco minutos Cinco minutos Señor Serkan Ah, Ahmed, pasa Siéntate Ahmed Dicen que hemos cancelado las becas Todas ellas ¿Esto es cosa tuya? Así es ¿Por qué? Porque usted dijo que teníamos que recortar gastos para ahorrar ¿Y qué gastos dije que teníamos que recortar? Los innecesarios Los gastos innecesarios Como alquilar coches de lujo Viajes de negocios Hoteles de cinco estrellas Material de oficina Esos son gastos innecesarios, Ahmed No las becas Mirad, esto no va conmigo Así que me voy Engin, siéntate, por favor Pues Lo entendí mal ¿Qué significa eso, Ahmed? Tendrías que haberme consultado antes de hacer nada Tienes razón Va a volver a liarla Me ha dicho cinco minutos Voy a hablar con él Chicas, ahora vuelvo Voy a buscar No entres ahí Espera No hagas más tonterías Está loca No puede ser Ha venido Aquí se va a montar un follón de los gordos Perdón Ah, hola ¿Dónde está la oficina del señor Serkan? Deje que la acompañe Está ahí delante Disculpe, pero usted no estaba despedida Sí, lo estoy Pero en esta empresa tienes que seguir trabajando Aunque te despidan hasta que encuentren a otra persona Después tienes que enseñarle todo lo que sabes Aunque el señor Serkan dice que no sé nada Pero... En fin ¿Puedo hacerle una pregunta? Claro Es personal Vale Está claro que no nos cae bien Serkan Así que... ¿Tiene algún consejo? ¿Quién le molesta? Porque voy a entrar en su despacho Solo para molestarle un poco Le haré enfadar y me iré ¿Con molestarle se refiere a hacerle enfadar? Es muy fácil El señor Serkan se enfada por todo No hace falta que haga nada En serio No, no me refiero solo a eso Verá, lo que quiero... Es decirle algo que le haga perder los nervios Que no se recomponga Y se enfade mucho Uy, no No Eso no lo conseguirá jamás Olvídese Tiene los nervios de acero Es listo y disciplinado Duerme poco, trabaja duro y piensa mucho Aunque... ¿Qué? Dígamelo Tiene que descubrir su punto débil Si lo consigue estará acabado Es algo que le obsesiona Se va a poner muy nervioso No puedo decirle más Vale Encontraré su punto débil No creo que pueda ¿Entonces qué? ¿Vamos a tratar asuntos financieros en esta reunión o no? Adelante A mí me da igual Pero la prensa te va a presionar Tenemos que dar un paso al frente Ahmed Seguiremos dentro de un rato Bueno Hasta luego Colega He dejado el bolso en tu coche Es verdad Por cierto Me quedo esto Como compensación Por lo de hoy Tengo curiosidad ¿Qué pensabas escribir? Eso lo dejo a tu imaginación Yo no te retiré la beca Lo hizo el director financiero Me acabo de enterar Así que no es mi culpa Ah Así que no es culpa tuya No Yo no arruinaría la vida de la mejor estudiante de la facultad Y que iba a ir al extranjero ¿Has despedido a ese hombre? ¿Por qué? Por saberlo Quiero saber si le has despedido por cometer ese error ¿Quieres que le despida? Oye Mi vida se ha convertido en un infierno por culpa de ese error Todo es un desastre ¿Entiendes? Arruinasteis mi futuro Lo único que quiero es Que alguien asuma su parte de culpa Es mucho pedir ¿Quieres que haga venir a mi director financiero para que te pida disculpas? Solo una persona es culpable de esto y es ser cámbola Vale Mira, si no eres capaz de darte cuenta de ello es tu problema Y si te das cuenta también Lo que pasa es que no vas a hacer nada al respecto O si Vas a despedirte a ti mismo por haberme arruinado la vida Eso pensaba Si quieres te puedo volver a dar la beca No hay ningún problema Y ya está, ¿eh? Eso es todo ¿Así de fácil? Me devuelves la beca por arte de magia Y mi vida va a volver a la normalidad Como si esto no hubiera pasado, ¿verdad? No te das cuenta de que eso no va a solucionar nada No la quiero Ahórratelo Jamás la aceptaría Vamos, no seas tan orgullosa Sé que lo que más deseas es poder graduarte Te llamé infinitas veces Te envié correos Vine hasta aquí Te dije que me iban a expulsar de la universidad Si me quedaba sin beca Y nadie quiso escucharme ¿Quién me dice que no voy a volver a pasar por lo mismo? ¿Sabes lo humillada que me sentí? Déjalo Espera Espera ¿Quieres parar? Escucha Mira, te garantizo que esta vez no va a haber ningún problema ¿De acuerdo? ¿Qué me dices? ¿Te parece bien? ¿Por qué no olvidamos lo ocurrido y empezamos de nuevo? Solo tienes que disculparte por lo de hoy ¿Qué? ¿Encima soy yo la que tiene que disculparse? ¿De verdad lo crees o me estás tomando el pelo? Vale Está bien, voy a pedirte perdón Muy bien Pero primero Tienes que reconocer delante de todo el mundo Que lo que sucedió con mi beca fue culpa tuya Ya te he dicho que eso no fue culpa mía Pues entonces no pienso pedirte perdón María, ya está Se acabó Estoy harto De verdad Estás loca Eres como un robot insensible Y que no reconoce sus errores ¿Un robot? Ya me has oído ¿A qué ha venido eso? ¿Por qué se ha enfrentado al señor Serkan? Sea quien sea, se ha convertido en mi ídolo Está siendo un día muy raro ¿Queréis poneros a trabajar? ¿Qué haces con esa violeta? La pobre está triste Está infectada por un hongo ¿En serio? Le he echado fungicida Y le he limpiado las hojas Pero siguen cubiertas de polvo Suele pasar cuando se sienten solas Extrañan a su familia Y necesitan a una persona que cuide de ellas Por eso la he traído conmigo No estarás hablando de ti misma ¿Verdad, cariño? Claro que no ¿Por qué iba a hablar de mi tía? Pues no te entiendo Le estoy haciendo terapia a la planta Tan solo es eso Maldito Serkan, voladla Que ha liado Como le pilles entera ¿Por qué fuiste a verle a la universidad? ¿Qué pasa? ¿Por qué me miráis así? Creo que habéis perdido el juicio Tía, ya ni me acuerdo de esa chorrada Ahora estoy aquí charlando con mis amigas Paso de ese tío Eso espero A esta Violeta no le pasará nada Mientras estemos con ella Somos su familia Venid aquí Tengo hambre Estoy aburrida de vuestros secretitos No me entero de nada Ya estoy harta Me voy a casa, ¿vale? Os he dejado comida en la nevera Mañana quiero que vengas a desayunar a casa ¿De acuerdo? ¿Y yo? ¿Y yo? Tú te apuntas a un bombardeo ¿Verdad, Melo? No hace falta que te invite Ya lo sabes Ven cuando quieras, cielo Gracias por todo, tía También por la comida Nos vemos mañana Buenas noches, cariño Y no me des las gracias, por favor Y recuerda La vida es corta Sí, muy corta Buenas noches Buenas noches Adiós Buenas noches Eda ¿Qué? Sabes que mañana tengo inventario, ¿no? Sí, claro Me ha salido un trabajo y de azafata ¿Podría sustituirme? Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Lo haría encantada, pero he quedado con Jenk Sabes que si no, lo haría, pero no puedo Eres la mejor amiga del mundo Gracias, muchísimas gracias ¿Me estás escuchando? He dicho que he quedado con Jenk Lo siento, no puedo otra vez, será Tendrás que buscarte a otra persona Al final no van a quedar Ya lo sé ¿Y tú? No puedo Es el cumpleaños de mi madre, no puedo faltar Es solo media jornada Me costó mucho que me cogieran No quiero que me echen Hazlo por nuestra amistad Es el cumpleaños de mi madre, en serio, no puedo ¿Y tú qué dices? Qué buenas amigas Jenk me está llamando Hola, Jenk ¿Cómo ahora? Sí, claro, no hay problema Me preparo y salgo enseguida Ahora nos vemos Jenk quiere quedar ahora ¿Y esto qué es? ¿Queréis tomarme el pelo? Yo no lo he comprado Yo tampoco Entonces, ¿quién? Ah, no ¡Eda, ha sido él! Le has gritado tanto que te ha comprado un kit de primeros auxilios porque ha visto que estabas mal Cariño, no solo es guapo arrabiar, sino que también es un romántico Es el típico romántico Lo que es, es un pretencioso y un jeta, Melo Bueno, todo el mundo tiene algún defecto Ignóralos, cierra los ojos y céntrate en su lado guapo, rico y romántico Me tengo que marchar Adiós, besos Ve con cuidado, Eda Se boicotea a sí misma Es una lástima, lo digo en serio Ese Jenk no le conviene Hoy te toca a ti poner la mesa, ¿verdad? Venga, vamos, la pondremos congas Por favor, Gerán Qué morro tienes Vale, no pasa nada Ya voy yo Me han dicho que te encontraría aquí Ya La que no debería estar aquí eres tú, Selin ¿Por qué? Soy las relaciones públicas de la empresa Mañana es tu gran día No pensaba verte a estas horas aún en el trabajo Esposas Muy apropiadas Muy apropiadas Fue idea de Ferit ¿El qué? ¿Las esposas o el matrimonio? Ferit siempre ha tenido muchas ideas Pero estoy seguro de que su mejor amigo, Khan Karadag, tiene mucha influencia sobre ellas ¿Por qué te importa tanto, Serkan? Siempre tienes que meter a Khan ¿Te digo que me caso y esta es tu única respuesta? Lo dejamos hace poco, Selin ¿Cómo has podido hacerme esto, Selin? ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué Ferit, Selin? La gente hace lo que le viene en gana Pero no siempre escucha lo que querría escuchar Te diré una cosa, Serkan Por lo menos uno de los dos hizo algo Y tomó una decisión En lugar de dejar Que los años pasarán y desperdiciáramos nuestras vidas ¿Eh? ¿Entonces qué? ¿Vas a venir? Si estás convencida de querer casarte, ten por seguro que voy a ir Ferit es un buen tío, Serkan Es tranquilo y amable No como tú Ya sabes que Las celebraciones no me van Pero no te preocupes No me voy a perder la tuya Nos vemos mañana Genk Edda ¿Cómo estás? Me alegro mucho de verte Sí, yo también ¿Cómo estás? Bien, muy bien Aunque el vuelo se ha retrasado un poco Pero al final he podido llegar ¿Y tú qué tal? Bien también Ya pensaba que no íbamos a vernos Me alegro de que me hayas llevado ¿Por qué? Por nada, cosas mías Da igual Estás muy guapo Te veo contento y con mucha energía Sí, Italia Me ha sentado genial Tengo las pilas recargadas ¿Quieres dar un paseo? Claro ¿Por qué no? Ha pasado mucho Desde la última vez Sabes, había pedido salir antes del trabajo Para poder verte ¿A la floristería le llamas trabajo? Bueno, trabajo a media jornada ¿Qué crees? ¿Que es un hobby? No, no he dicho eso Siento mucho que no pudieras acabar los estudios Yo también, Jake Te aseguro que nadie lo siente más que yo Volveré a presentarme a las pruebas de acceso a la universidad ¿Cómo? ¿Tendrás que empezar de cero? No tengo otra opción Es lo único que puedo hacer Ir a Italia era mi sueño Ya lo sabes Y estoy haciendo todo lo que está en mi mano Para poder conseguirlo A menudo pienso que podría ir contigo Y buscarme un trabajo allí Podríamos irnos juntos Como teníamos planeado ¿Quieres que nos sentemos? De acuerdo, vamos ¿Cómo has dicho? Sí, iré a la fiesta de compromiso de Selin Serkan, no vayas No se va a comprometer con él La conozco bien, hazme caso No sé qué quieres decir con eso Pero yo creo que van en serio, Serkan Y te recuerdo que fue ella la que te dejó No, Selin no me dejó Se alejó de mí porque pensaba que ya no la quería ¿En serio? ¿Entonces la quieres? ¿Eh? Dímelo, venga Dime que llegaste a quererla Escucha Llevaba años esperando a que le pidieras matrimonio Lo sabes, ¿no? Cuando quiso dejarte Ni siquiera le dijiste que no lo hiciera ¿Ibas a ir a su fiesta de compromiso? Somos compañeros de trabajo ¿Entiendes? Le haría un feo si no fuera Claro, sois compañeros de trabajo Ya le arruinaste la vida una vez Deja que viva en paz Siempre igual Cuando estabais juntos parecía que estuvierais cumpliendo los términos de un contrato No había sentimientos Los sentimientos al final siempre desaparecen Las relaciones son un contrato No te dejes engañar ¿Pero cómo puede ser así? Es que no me entra en la cabeza Mírame Tú tienes algo planeado, ¿no? ¿Cómo qué? No lo sé Pero aunque no entiendo en qué estás pensando Sé que algo tramas No vayas a la fiesta Te lo suplico, no vayas No te preocupes Iré solo un rato Les felicitaré y me marcharé No te conozco Sé perfectamente que si te presentas allí Nos causarás problemas Enguina No va a pasar nada Es tarde Me voy a descansar Italia es increíble Es una pasada Además, no hace falta que sepas idiomas Tú hablas en tu idioma Y ellos te entienden en italiano Es muy curioso Su idiosincrasia es muy interesante Y son todos súper amables Y las ciudades son realmente preciosas La historia, el mar, la vida de día y de noche Todo allí es una maravilla Es genial Seguro que sales un montón, ¿verdad? Eda Oye, no nos vamos a poder ver mañana ¿Por qué? Por temas familiares Es privado ¿Desde cuándo tu familia es algo privado, Jake? ¿Te ocurre algo? De verdad Dime qué te pasa Estás muy raro Sé que te pasa algo Así que no me lo ocultes No Sí, está bien Hay algo de lo que quiero hablarte Es verdad Es algo muy importante Pero ahora no puedo Muy bien ¿Y a eso qué le pasa? Hace rato que me está mirando Lleva mirándome desde que nos hemos sentado ¿La conozco de algo? No, no sé quién es Me está mirando fijamente No puedo dejar de mirarla ¿Qué más da? ¿Quieres que nos vayamos? Sí, vámonos Además, no entiendo para qué hemos quedado De verdad Quería verte porque me gusta estar contigo Y te echaba de menos A mí también Nos vemos pasado mañana Vale Pasado mañana ¿En qué dirección vas? Voy hacia allí Ah Pues yo voy hacia allí De acuerdo Adiós Pasado mañana Eda Te he echado mucho de menos Nos veremos Buenas noches Ven Cógela Buen chico Buen chico ¿Melo? Eda ¿Cómo ha ido? Creo que eres la única persona De nuestra generación Que usa rulos La belleza no entiende de generaciones Si hubiese nacido hace 300 años Habrías sido mis mundo Ya eres mis mundo para mí Y pobre del que piense lo contrario Te esperaba más tarde Genki está ocupado Y mañana también ¿De qué habéis hablado? ¿Qué te ha contado? Bueno, ha hablado él casi todo el rato Sobre Italia, básicamente Le he visto nervioso y contento a la vez Estaba raro Dice que pasado mañana Me va a contar algo muy importante ¿Qué será? A ver qué querrá este ahora Ah ¿Qué? Ah ¿Qué? Oye, te va a pedir matrimonio Eso es lo que quiere ¿Te dices, Melo? No digas tonterías Si aceptas No pienso darte mi bendición No sea ridícula No me va a pedir matrimonio Algo importante puede ser cualquier cosa No, te lo va a pedir Te lo va a pedir Y no puedes aceptar Melo, quítate ya esos rulos Porque no te llega oxígeno al cerebro No, si estamos al aire libre Quizá he apretado mucho A menudo la cara tirante ¿Por qué te estás arreglando el pelo? ¿Vas a ir a una fiesta mañana Después del inventario? No, no voy a ir a la tienda Y como nadie me va a cubrir Lo más seguro es que me despidan ¿Por qué? Voy a hacer el curro de azafata Pagan mejor Y si no voy No me volverán a llamar No te pueden echar Mira, la tienda Es un trabajo seguro El otro va y viene Vale Tú ganas Mañana iré en tu lugar A lo de azafata Genki y yo no vamos a quedar ¿En serio? ¿Lo dices de verdad? Solo te faltan las alas Para ser un ángel Has dicho que era fácil, ¿no? Explícame qué hay que hacer Seguro que lo pillo Sí, es muy fácil Tranquila Avisaré al jefe a última hora Para que no le dé tiempo A buscar una sustituta Tienes que ir allí Y preguntar por una mujer Te va a mirar así Pero no le hagas ni caso Te cuento el resto Después de un café Voy a preparar un poco Buena idea Ay, Eda Eres la mejor Ay, uy, ay, ay...